Radio Coox presenta podcast edición especial con la participación de los cirujanos y nutriciencia. ¿Qué tal amigas y amigos de Radio Coox? Bienvenidos a este programa especial. Es un crossover entre sus podcasts favoritos. Nutriciencia. Y los cirujanos. Estamos aquí con ustedes a la orden. Bueno, la maestra Alba Rosana Hernández García, pero me pueden decir Rox. Y el doctor González Duarte, me pueden decir Alberto. Estamos muy emocionados porque el día de hoy tenemos un programa muy, muy especial, maestra. Sí, bastante interesante. Creo que es un punto de unión de convergencia entre especialidades y más que nada algo que nos puede aterrizar a todo nuestro público en la importancia que es, más que nada, la alimentación en procesos quirúrgicos. Y bueno, vamos a entrar de lleno con este tema, platicando algunos puntos y experiencias que nos pueden llevar en común al doctor Duarte y a mí, pues. Pero creo que va a ser muy interesante para todos. Definitivamente, maestra Rox, va a ser de verdad interesante. Y yo creo que muy útil, amigas y amigos de RedoCooks, porque son de repente temas que todo mundo se pregunta, oye, ¿qué va a pasar si yo me voy a someter a una cirugía? ¿Es importante la nutrición? ¿No es importante? Creo que la respuesta es obvia, pero ¿qué tan importante es y qué tan profesionalmente hablando deberíamos de abordar esa situación? Y que de repente, tristemente, no es algo que muchos profesionales de la salud le presten atención. Y bueno, de verdad, yo estoy muy agradecido, Rox, yo creo que hablo por los dos con la producción de RedoCooks por este tipo de colaboraciones donde vamos a tener, pues esto, ¿no? El complemento de nutrición clínica. En este caso, los cirujanos. Y los invitamos, ¿cierto, maestra? A que escuchen también las otras colaboraciones multidisciplinarias que habrá en RedoCooks, ¿no? Así es. Creo que el hecho de ver estos puntos de unión entre las disciplinas nos hacen ampliar nuestro panorama y verlo desde otras perspectivas, ¿no? A veces que estamos en nuestro propio espacio, nuestra propia especialidad, y no vemos los ojos de los que ven el otro profesional. Y bueno, también nos queremos poner en el lado del paciente en este caso, ¿no? Queremos llegar hasta este hogar o a este lugar donde nos están escuchando y que, bueno, tengamos esa empatía de saber qué siente un familiar o una persona que se va a intervenir próximamente y que a lo mejor no considera qué va a comer antes, qué va a comer después y por qué se hace cada tipo de restricción, ¿no? Porque hay veces que dicen, no, pues es que me quitaron, no puedo tomar ni agua, pero ¿por qué y en qué momento sí se puede? Entonces creo que aquí vamos a aclarar algunas dudas, vamos a hablar un poquito de general, porque sabemos que aquí no se puede hablar de todo lo particular, pero sí podemos hablar de aquello que todos tenemos en mente sobre una cirugía. Así es. Y no sé, maestra Roxy, si me permites empezar, creo que sería prudente puntualizar los tipos de cirugía que hay. Digo, es muy amplio el tema. Podríamos hablar horas del tipo de cirugías que hay o de todas las estrategias de nutrición que podemos considerar. Sin embargo, a grandes rasgos, amigas y amigos de Radio Cooks, podemos hablar que tenemos tres tipos de cirugías, ¿no? En general. Las cirugías que son ambulatorias, las cirugías que son o que requieren un manejo hospitalario o las intervenciones menores que se pueden hacer básicamente en un consultorio y que realmente no se requiere mayor preparación. Yo creo que nos enfocaríamos sobre todo en las ambulatorias y en las intervenciones mayores, maestra, para que, pues no sé, enfocáramos nuestras energías en tratar de dar los mejores consejos y clarificar un poquito por qué, como mencionabas hace ratito, por qué en algunos procedimientos hay uno ni agua puedes tomar y por qué en otros a lo mejor puede haber como que esa laxitud o esa relajación en que pueda haber un poquito más de opciones de nutrición. Roxy, no sé qué dirías al respecto. No, específicamente, como dice el doctor, creo que tenemos que ser muy claros en que no en todos los casos es la misma recomendación y aquí es donde la nutrición se vuelve, se parte, ¿no? La particularidad da en el tipo de cirugía, el tipo de persona y la enfermedad que tiene de base incluso, o sea, normalmente no llegas a una cirugía en excelentes condiciones nutricionalmente hablando ni en general como de salud, ¿no? O sea, por ejemplo, llega una persona que a una intervención, pero anteriormente, pues también tiene diabetes o tiene una enfermedad hipertensión, claro. Y bueno, además de esto, pues también puede ser que tenga desnutrición, por ejemplo, porque bueno, este, no, o malnutrición. Que por sí sola es una enfermedad, ¿no? Exacto. Por sí sola es una enfermedad. Llegan mal a la cirugía y pues ahí les va diferente a otra persona que la mejor es en otras condiciones. Esto que mencionas, Rox, creo que es lo más importante, amigas y amigos de Raducux, a ver, sí, va a ser una cirugía ambulatoria o va a ser una cirugía mayor, eso creo que queda claro, ¿no? La ambulatoria es la que se hace de entrada por salida, no tienes que estar hospitalizado. Las cirugías mayores normalmente estás por lo menos 24 horas hospitalizado, bueno. Independientemente de la cirugía que se trate, tenemos que poner en el centro el estado nutricional del paciente, ¿no? No le va a ir igual a un paciente que está plenamente nutrido, a un paciente que, como mencionabas, Rox, esté en malnutrición o literalmente desnutrido. Entonces, es muy importante que esto, amigas y amigos de Raducux, lo platiquen. Si ustedes se van a someter a una cirugía, lo platiquen con su cirujano. Si son de los que acuden, ojalá sean la mayoría, pero lo dudo, pero que son los que acuden a consulta con nutrición o con un nutriólogo, platicarlo con ellos previo a su procedimiento quirúrgico. Y en la malnutrición, Rox, no sé si podrías ampliar un poquito más qué tan frecuente es, porque creo que se van a sorprender las amigas y amigos de Raducux, ¿no? En realidad, cuando hablamos del término malnutrición, nos habla de un estado nutricional en el que puede haber excesos o puede haber deficiencias. Y este desequilibrio que nos habla, hablamos tanto de los micronutrientes, que hablamos de vitaminas, minerales, condiciones que hacen que tengamos bien el funcionamiento de nuestro organismo, pero además de eso, también hablamos de excesos de macronutrientes, por ejemplo, proteínas, carbohidratos, lípidos. Entonces, que de qué tipo de malnutrición tengamos, tenemos que, no lo podemos valorar únicamente por sí solos, ¿no? Ahí es donde necesita, de hecho, idealmente, en un equipo de cirugía, debería de haber también la intervención de nutrición. Siempre, claro. Siempre, para poder llegar a ese punto. O sea, es muy, es más indicado si al paciente se le valora antes y si se le valora antes, se le puede dar una intervención nutricional precirúrgica más o menos como 14 días antes y les iría súper bien. Sí, porque eso previene complicaciones, ¿no? Sí, claro, ¿no? Si este paciente, por ejemplo, está déficit en vitaminas, se les puede dar algunas recomendaciones de suplementación para que llegue en mejores condiciones. Claro. Si su condición es de que viene con desnutrición proteica, por ejemplo, que ya es otro estado de desnutrición, pues ahí se tendría que preparar diferente. Pero, pues también podríamos hacer algo 14 días antes a que fuera de momento, ¿no? Entonces, creo que son consideraciones que es la diferencia entre cómo les va después. Sí, aterrizando un poco a las amigas y amigos de Radio Cooks, diría siempre acérquense con su cirujano, de preferencia con su nutrólogo, y si su cirujano tiene un nutrólogo en su equipo, pues de preferencia que sea valorado antes de su procedimiento quirúrgico. Y aquí me va a aventar un comercial, Rox, porque en los cirujanos tenemos un programa, el episodio número 2, se los invito a escuchar. De verdad, creo que es muy interesante. Donde hablamos muy ampliamente de lo que es el protocolo ERAS, que es precisamente esto, preparar al paciente antes de una cirugía, ¿no? Y está íntimamente ligado a la nutrición. Y bueno, amigas y amigos de Radio Cooks, obviamente no quiere decir que si no tienes un nutrólogo o una nutróloga valorándote antes de tu cirugía, te va a ir mal. Finalmente, si es algo frecuente que haya problemas de nutrición o de malnutrición, vamos, no todas las cirugías basan su éxito estrictamente nada más en el tema nutricional, pero fundamentalmente es algo piramidal, ¿no? Para los resultados. En fin, yo quisiera como avanzar en el tema, Rox, si me lo permites. Decías algo al principio del programa muy importante, el ayuno. O sea, ¿qué tan importante es la nutrición prequirúrgica o no nutrición prequirúrgica? Que ahorita ya desbozaste un poquito con lo que comentabas de la preparación está antes de los 14 días de la cirugía. Y bueno, el mito que existe o la falsa información de que siempre tienes que estar completamente en ayuno para que te vea bien en la cirugía. Desde el punto de vista nutricional, Rox, ¿tú qué opinas al respecto? Yo creo que no. Bueno, el ayuno es importante. Sobre todo sabemos que en algunas cuestiones cuestiones relacionadas con la anestesia, cuestionadas con la intervención y el tipo de intervención. Sobre todo en la cirugía gastrointestinal. Exacto. No voy a mentir ahí. Entonces, pero sin embargo, cuando hablamos de la preparación en cuestiones de la reserva energética que puede tener y que a lo mejor durante la intervención quirúrgica se tiene un estrés tanto en el momento como post quirúrgico. Entonces, si este paciente tiene una preparación nutricionalmente no tan cargada y más adecuada a lo que le van a realizar, ahí la diferencia son entre las horas, ¿no? ¿Qué tanto ayuno tuvo antes de la cirugía? Pues va a ser la diferencia. Sí, se podría decir, bueno, por lo menos desde el punto de vista personal, creo que es muy importante una preparación balanceada de macrodontientes, proteínas, carbohidratos, lípidos, antes de la cirugía, unos 10, 14 días antes y cerca de la cirugía está demostrado que una carga de carbohidratos previa a una cirugía mayor, no más de 4 horas de distancia, ayuda mucho a disminuir este estrés quirúrgico que mencionas. No sé, ¿estás de acuerdo en eso, Rox? Sí, completamente. Y creo que entre más sea como una regla en general, nos va a ayudar bastante a que no tengamos esos picos de diferencias. Claro, del estrés y la resistencia a insulina. Digo, amigas y amigos, de verdad de repente nos van a escuchar como muy técnicos, pero es muy difícil no mencionar esas palabrejas, pero todo esto de la resistencia de insulina, el estrés posquirúrgico, las catecolaminas que se liberan durante una cirugía es muy importante. Y aunque no lo crean, nutricionalmente hablando, podemos tener preparado a nuestro paciente para que durante ese estrés, durante esa reacción biológica que presenta nuestro cuerpo durante la cirugía, nos vaya mejor, ¿no? Nuestro cuerpo tenga más herramientas, ¿no, Maestra Rox? Sí, definitivamente, doctor. Creo que, pues, por ahí el buen manejo antes y el estar de acuerdo también en el equipo, porque mucho del éxito creo que tiene que ver con el estar de acuerdo o converger, como en este caso estamos platicando. Es importante que su cirujano y el equipo nutricional estén de acuerdo en para qué y estén también muy conscientes de que la colaboración de ambos va a hacer que el paciente, pues, le vaya mucho mejor. Definitivo. Y, amigas y amigos de Raducux, las tendencias actuales es a que el ayuno cada vez sea menos prolongado. Antes había ayunos de ocho horas. Sí. El año pasado, una experiencia personal, operaron a mi hija de año y medio. Y, o sea, tú sabes lo que es tener a tu hija de año y medio, a una bebé de año y medio cuyo cuerpecito es ochenta por ciento agua en ayuno por siete horas. O sea, eso es, ya no debería de usarse, pero bueno, son cuestiones que esperamos poco a poco deban de ir cambiando. Cada vez los tiempos de ayuno son menores, amigas y amigos de Raducux. Obviamente, nos referimos a ayuno específicamente a dieta completa, pero los ayunos de líquidos pueden ser hasta cuatro horas, ¿no? Agua, jugos. Pueden ser, en algunos casos, donde esté muy bien indicado y valorado también, en este caso por el anestesiólogo, muy, muy corto los periodos de ayuno, ¿no? Pero bueno, la tendencia es esa. Amigas y amigos de Raducux, no sé, Roxy, tú agregarías algo ahí. Y claro, platicando de esa experiencia, pues sí, yo también he visto pacientes que, sobre todo cuando son cirugías de urgencias, ¿no? Pues no tienen ese tiempo como para planearlo y dejar, pues, cómo debería de ser la indicación, pero sí he visto que les han dejado hasta, no sé, dos días, pero pues hablando de personas adultas. Claro. Y en esos casos, cuando dejan a esas personas en ayuno, pues la respuesta que tienen tiene que ver también con su estado previo nutricional. Por ejemplo, en ese, me acuerdo ahorita de un paciente, pero él estaba en un estado nutricional muy adecuado, tenía buenas reservas de músculo y grasa equilibrada, entonces eso le ayudó bastante a sobrellevar todo el ayuno que tuvo. Entonces, tiene que ver el tipo de paciente, la edad del paciente y sus reservas. Un bebé, no me quiero imaginar todo el estrés que se puede derivar. Y para una cirugía de seis horas, imagínate. Pero bueno, en fin, yo creo que estas cosas son importantes platicarlas, amigos y amigos de Radio Cooks, y es momento, Rox, no sé si te gustaría mencionarlo, pero bueno, si tiene alguna pregunta, si tiene alguna duda, nos pueden escribir directamente a las redes sociales de Radio Cooks, que en Instagram y Facebook son arrobia Radio Cooks, radio, digo, bajo Cooks, y nos pueden escribir o directamente a nuestras redes sociales. Rox, ¿quisieras compartir a lo mejor un correo o alguna red social que puedan tener los amigos y amigos de Radio Cooks para contactarte? Pues sí, puede ser a mi contacto personal en Facebook. Me encuentran como Alba García y bueno, ahí tengo algunas recomendaciones de nutrición que les puedo compartir. Excelente, ya mis amigos y amigas de Radio Cooks podrían localizarme en Instagram o en Facebook como el Dr. González Duarte y con toda confianza pueden preguntarnos y hacernos llegar sus comentarios sobre este programa y obviamente en las redes de Radio Cooks. En fin, para ir llegando a la parte final del programa, Maestra Rox, me gustaría aterrizar hacia dos cosas importantes. La primera, la sobrecarga de líquidos o la ingesta de líquidos posquirúrgica. Esto, amigas y amigos, como en toda la vida, los excesos son malos de cualquier lado, ¿no? No sé qué comentario harías ahí, Maestra Rox, al respecto. Creo que por ahí podemos abordar la duda que en general, bueno, a familiares o personas que he visto que están en proceso de intervención, les llama mucho la atención de que, oye, pero no me dejan, no está indicado darle líquidos, no sé por qué no me dejan, si yo nomás quiero un... Mojarle los labios. Entonces, es muy común esa duda que tienen los pacientes. Entonces, no es por ser malos, no es por restringir o relacionado con lo que hablábamos hace un momento del ayuno, no es lo mismo, tiene que ver con otras complicaciones. ¿Nos podría platicar de esas complicaciones en específico, doctor? Pues yo diría que la principal indicación para no darle agua inmediatamente al paciente, probablemente sea alguna cirugía del tracto digestivo superior, el esófago, la boca, el estómago. Pero hoy en día, Maestra Rox, la verdad es que cada vez se abandona un poquito más dejar al paciente sin por lo menos tomar agua. Sobrecargar a un paciente con líquidos en la vena es peligroso, ¿no? Puedes poner en riesgo la psiquiatización de las heridas, la psiquiatización de las anastomosis o de las conexiones que hacemos intestinales. Entonces, la tendencia actualmente, amigas y amigos de RadioCooks, es a poner lo menor que se pueda cantidad de líquidos en la vena y en lo más pronto posible que pueda el paciente empezar a ingerir por lo menos agua o, yo supongo que lo has visto, Maestra, hielo frappé, ¿no? Que incluso tiene beneficios hasta de estimular la absorción, el peristaltismo, los movimientos intestinales y tiene cosas muy, muy positivas, ¿no? Pero bueno, yo diría que nos más que prevenir complicaciones, una ingesta temprana de líquidos en dado caso que se pueda, que lo permite el procedimiento, pues más que complicaciones va a ayudar a que se recupere más rápido el paciente. Y por lo contrario, si ponemos muchos líquidos en la vena, eso sí puede ser una complicación, ¿no? Sí, claro. Y cuando, sobre todo cuando ya tiene también, porque también podemos hablar de eso, ¿no? Un soporte nutricional, hablando, se refiere cuando ya se trata de una medida para dar alimentación al paciente que no es vía oral. Entonces podemos, ya sea vía enteral, que todavía a lo mejor utilicen su vía oral, pero pues ya con diferente tipo de alimento que, bueno, de alguna forma de decirlo es como un licuadito. Una dieta polimérica, sí. Una dieta polimérica, pero también hay otras formas en donde ya se pasa por otras vías, por ejemplo, una sonda anastogástrica, o ya se tiene que hacer una intervención para poderlo pasar por otra parte del tracto digestivo. Entonces creo que ahí es donde podemos hablar de un soporte nutricional que ya no lo puede hacer directamente el paciente por su... Claro. Los sistemas especificados de nutrición, yo creo que tardaríamos también una semana hablando de ello, pero que es precisamente a lo que se refiere la maestra Rox, amigas y amigos de Radio Cux, que es esto. ¿Alguna otra estrategia muy especializada con sondas, con catéteres, que definitivamente se pueden utilizar? Pero bueno, ahorita en este programa no lo vamos a abordar. No vamos a abordar todo eso. Es bastante amplio. Pero creo que está bien comentarlo, ¿no? Entender que cuando se hace una cirugía se hace parte de que la alimentación tiene que hacer sí o sí por donde se pueda. Yo creo que ese mensaje que está quedando claro, amigas y amigos de Radio Cux, siempre una valoración nutricional antes de su cirugía o durante su estancia hospitalaria y en vías de que ustedes como pacientes, nosotros como pacientes, lleguemos lo mejor preparados nutricionalmente hablando a un evento quirúrgico. Y ya para cerrar, porque bueno, el tiempo vuela en radio, en maestra Rox, y no queremos quitarle mucho tiempo a los amigos de Radio Cux y queremos que escuchen los otros episodios de nutriciencia y de… Y nutriciencia y de los cirujanos, por supuesto. Exactamente. Y me gustaría que aterrizáramos hacia… esto me lo preguntan todo el tiempo los pacientes en el consultorio o después de una cirugía. Doctor, ¿y qué puedo comer? Es que me dijeron que no coma, después de mi cirugía, irritantes, que no coma grasas, que aguas con la carne de puerco y que los embutidos. Bueno, amigos, una cosa de todo, que seguramente ustedes mismos también lo han pensado, amigas y amigos de Radio Cux. La realidad es que la progresión de la dieta, qué puedo comer y qué no puedo comer. Hoy en día es prácticamente demostrado por la ciencia que podemos comer de todo. Después de una cirugía, obviamente habrá alguna restricción dependiendo del tipo de órgano que esté afectado. Pero en general, si te operan de apendicitis, de un problema de vesícula, de un problema de hernias, prácticamente un problema de tu matriz, cosas así, prácticamente ese tipo de cirugías, puedes comer la mayoría de los alimentos sin ninguna progresión programada, porque decían, primero toma líquidos y luego después de dos, tres días de líquidos, luego come normal. Pero bueno, creo que eso ya, no sé qué opinas, maestra Rox, creo que ya está quedando en desuso, ¿no? Sí, más que nada eso es dependiendo de la cirugía y sobre todo cuando está comprometido más el aparato digestivo y que necesita saber si está funcionando como debería después de todo esto, ¿no? Exacto. Pero una cirugía como las que menciona, entre más rápido empiece con una alimentación a su 100%, es mucho mejor. Nada más ahí se cuidan algunos aspectos más técnicos en cuestiones de irritantes, en el exceso de grasas, se busca más el equilibrio, incluso se busca más la calidad de la dieta en cuestiones, por ejemplo, de proteína, ¿no? O sea, tienes que llegar más al 100% de tus requerimientos, pero sí encontrar puntos de mayor alimentos con mayor proteína que te ayuden a ciclarizar. Exactamente. Porque es fundamental, ¿no? Para la cicatización y tenemos satanizados a las grasas, a los irritantes, pero nunca hacemos caso, maestra Rox, amigas de amigos de Radocux, al verdadero enemigo, los carbohidratos, ¿no? O sea, los carbohidratos pensados que los podemos comer como sea, no, hay que comer carbohidratos de calidad y uno no sé, maestra Rox, ahí creo que podrías ampliar un poquito más, ¿no? Claro, calidad cuando hablamos nosotros nutricionalmente es en base a aquel nutriente que realmente te va a servir y no te va a hacer como el ruido, ¿no? No te va a retrasar, ¿no? No te va a retrasar. En este caso… Te va a ayudar a cicatizar mejor, se va a absorber más rápido, etcétera, etcétera. ¿Cuáles pueden ser esos carbohidratos? Los carbohidratos, en general, todos los necesitamos, claro, pero hay carbohidratos complejos, hay carbohidratos más simples, que son los que rápido… se les llama simple por su rapidez en absorción. Exacto. Pero, este, cuando hablamos de complejidad, hablamos de aquellos carbohidratos que se retrasan un poquito en absorberse, pero esa lentitud progresiva hace que nosotros los vayamos aprovechando como se necesitan. Y también, pues, estamos hablando de, por ejemplo, almidones, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente la avena, el arroz, la tortilla, que la tienen tan sataniciada. Exacto. No comas tortillas. No, no, son carbohidratos adecuados. Los que estamos hablando de los simples, que son rápidos y veloces para absorberse, pues, en esto hablo del azúcar. Creo que todos conocemos las fuentes de azúcar, por ejemplo, el refresco, o las bebidas industrializadas, cualquier bebida, incluso los jugos naturales, que le quitan toda la azúcar de la fruta. No necesitan miedo ustedes, pero la maestra hizo naturales, entre comillas, ¿no? Es exacto, sí. Casi todo, entre comillas, porque realmente lo que tenemos en el mercado muchas veces, pues, tienen otras cosas además de lo que dicen ahí. No hagan caso de todo. En general, podemos hacer más parte de si vamos a comer, queremos comer un jugo de naranja, preferir mejor tomarte, comerte las naranjas, ¿no? Claro. Todo y la fibra que tiene, que te va a beneficiar mucho mejor. La pulpa, claro. Cuando hablamos de carbohidratos de calidad, hablamos de todo lo que tiene ya la fibra integrada, porque la fibra va a ayudar bastante, la fibra dietética, a que te recuperes mejor e incluso a que vuelvas a proliferar esa microbiota que estás perdiendo durante una intervención. Entonces, bastante es de hablar del tipo de carbohidratos porque, pues, ahí te va a dar una diferencia, ¿verdad? Pues, amigas y amigos de RadioCooks, creo que el mensaje está claro. La nutrición en procedimientos quirúrgicos, previo a procedimientos quirúrgicos, es fundamental. Lo ideal, si te vas a someter a una cirugía mayor, una cirugía que va a requerir una intervención por parte de un cirujano y una recuperación de algunos días o algunas semanas, pues, es que llegues a esa cirugía con una preparación nutricional adecuada. Y, evidentemente, nuestro consejo de nutriciencia y de los cirujanos, pues, es que ustedes se acerquen a su cirujano, le pregunten a su cirujano sobre los temas nutricionales. Así sea, incluso una cirugía estética, creo que vale mucho la pena también comentarlo. Vas a tener mejores resultados si estás mejor nutrida. Sí, creo que aquí es mucho de platicar el apoyo que se tiene entre el equipo, ¿no? El equipo multidisciplinar y por eso es que este episodio se nos hizo muy, pues, interesante a ambos, porque da a comprender o a esta alusión de que siempre en equipo multidisciplinario se van a tener mejores respuestas que cuando hablamos por sí solos, ¿no? Ya nos han escuchado nuestros programas en individual, bueno, los que nos han escuchado y cada uno hablamos de nuestra trinchera, ¿no? Y a lo mejor se nos hace tan cómodo, pero ya cuando hacemos esta unión o este equipo, a veces es difícil llegar al punto, pero a nosotros se nos hizo muy fácil. Creo que eso es de felicitar y también de notar en el equipo con el que ustedes vayan a intervenirse. Entonces, pregunten con su cirujano si se trabaja con nutrición y si no, pues, contacten. Contacten y hagan equipo para que entonces tengan ese mayor... Ese beneficio, ¿no? Ese beneficio que se tiene, ¿no? Entonces, pues, este tip solamente es para que se pueda hacer en la vida cotidiana. Pues, amigas y amigos de Radio Cooks, llegamos al final de este episodio especial, este crossover entre... Nutriciencia. Y los cirujanos. Y la verdad, les agradecemos mucho, la maestra... Rox. El doctor González Duarte, habernos escuchado porque, de verdad, es enriquecedor y motivante tener este tipo de espacios, espacios multimedia. Denle like, compartan. Por favor, escuchen el podcast y compártanlo con sus amigos y familiares. Nos despedimos. Bueno, pues, nos vemos hasta la próxima y un placer estar contando nuestros conocimientos o experiencias, más que nada, y que, bueno, sea interesante para ustedes. Hasta la próxima. No se pierdan los demás capítulos especiales de Radio Cooks. Gracias. Radio Cooks presentó Podcast Edición Especial Radio Cooks presentó que, de verdad, es 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 Gracias.